Tenemos secreto de última hora sobre Cuphead. Presten atención ya que esto es demasiado curioso y es un truco que podrás usarlo ahora mismo. ¿Qué? Como saben, el día de hoy tuvimos una nueva actualización para el juego base de Cuphead. Si quieren saber más, al final de este video te dejaré un resumen con todo lo nuevo. Bueno, la verdad es que se me escapó un pequeño secreto y truco bastante interesante. Es gracias a los suscriptores que pude enterarme de esto. Para sacar este secreto es muy fácil. Tenemos que equiparnos con el amuleto de doble corazón. Una vez hecho esto, simplemente deberemos dar vueltas en círculo y ¡sorpresa! El genio de la lámpara aparecerá. Este nos concederá tres deseos. Aunque bueno, no llega a grabar el primero. Pero esto es fácil y sencillo. Este truco nos concederá nueve vidas para utilizarlas en algún jefe. Pero estas solo durarán hasta que obtengas la victoria. Por lo cual, podría decirse que es una pequeña ayuda para muchos y es un pequeño secreto para otros. Eso sí, como dije, solo contarán con tres deseos. Por lo cual, úsenlos de manera inteligente. Si quieren saber más sobre esta nueva actualización que la verdad que sorprendió a muchos, porque te dejo un video donde te lo explico todo. Chau. ¡Gracias!